¿Qué tal mi gente? Bueno, primer reportaje de Marta Riesco, muy a su estilo. Creo que este tipo de formato le viene muy bien, pero la mayor cagada es cuando le pregunta o cuando le dice a Marta López Álamo, la mujer de Kiko Matamoros, me he peleado con todo menos con tu padre. O sea, la carita era un poema. Bueno, en fin, mi gente, vamos a ver este momento increíble, es porque la verdad que se llevaron mucho con eso que le decía y al final no quedó... No se lo tomó a mal, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, de ahí está llegando Marta al plató. Vamos a ver ese reencuentro con Belén y Teban y vamos ahora a comentar un poquito la última hora. Lo voy a poner un pelín más ligerito, ¿vale? No mucho más, pero un pelín más ligerito. Que los tiempos en televisión y en YouTube son así. Hello. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, ¿vosotros? Hola. Hola, Belén, hola a todos. Hola. Mira, Belén desde el principio, hola, y cuando escucha ese hola, a la primera, como para bajar un poco los ánimos, Marta Riesco le dice, hola, Belén, hola a todos, chicos. ¿Qué tal, Cheli? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cheli? Ahí, con esa confiancilla, como con ella se da bracitos. ¿Pero cómo te ha ido? Dime. Pues me lo he pasado increíblemente bien. ¿Y cómo reaccionaron los compis así en general? Pues ahora lo veréis, pero bueno, yo creo que hubo de todo. Habrá gente que no le hizo ni puñetera gracia. ¿Pero lo notaste? La verdad que no, porque luego la gente es un poco falsilla ya cuando te ven y tal. Sí, pero tú tienes química, tienes psicología, que perdona. Pues mira, te voy a decir una cosa, que los mejores fueron los de Socialite conmigo. ¿Sí? Súperbuenos compañeros, súper tal. Todos son muy buena gente. Y la verdad que me lo... Bueno, al final, Socialite, y es que la productora de... Realmente de Sálvame o del nuevo Sálvame, ni que fuéramos, realmente... A ver, sabe que está ahí excompañeros de ella, como María Patiño... En fin, está ahí Javier de Hoyos ahora, que se ha ido para ni que fuéramos. Evidentemente, cuando le ven con el micro de Quiki, del canal Quiki, pues evidentemente... Saben que son compañeros que se han tratado muchos años, ya no solamente delante de las cámaras, sino gente detrás de las cámaras que han coincidido y bueno, entiendo que siempre va a haber buen rollete, ¿no? Es la mejor forma de tomárselo, porque Marta, no van a cambiar de opinión, ¿eh? Y algún compañero... Ah, bueno, me contaste que es verdad, la compañera de esta Ana Rosa es la que te encontraste... Sí, que la nombraste ayer. ¿Quién estuvo allí del programa de Ana Rosa? Ah, bueno, Marina Rívez. Exacto. Esa es nueva, esa, claro. ¿Tú no la conocías? En persona no, nos conocimos ayer. Pero esa es youtuber, ¿no? Es que yo no le pongo la misma cara. Pues mira, es una influencer, hace de todo. Ha poseado, trabaja en el programa de Tardear. Pero en la baja de Glefotera. Es el podcast que hizo Ana Rosa, que sacamos aquí. Y también está de colaboradora con ART. En corazón. Entonces ayer nos presentamos. Y después de la gente... Bueno, vamos a... Pero lo vemos ya del tirón. Sí, sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver. Es que ese momento es buenísimo. Ah, vale. Aparte del reportaje, tenemos... Aparte del reportaje, hay un fragmento aparte de unas declaraciones. También manda WhatsApp a los de ni que fuéramos, ¿eh? Que anda que podía decir... Eso no era en directo. Podría decir, escucha, esto... Dame la cinta que me la cargo, ¿no? Bueno, ya no hay cinta. Ya las cosas se hacen... Se mandan por... Por Y&Fi. Por Wi-Fi. Pero bueno, en fin. Esto es ni que fuéramos. Eso, ¿cómo lo van a esconder? Si eso es lo mejor de toda la entrevista. Es que si las ha puesto aparte, es porque son llamativas de mi querida... Bueno, de Antonia Delate. Vamos directamente con el reportaje de Marta Riesco. Qué pelotilla está María Patiño desde que ha llegado Marta Riesco, ¿eh? Cada día está mejor con ella. Mientras que Marta Riesco no se le vaya un poco la pinza y le vuelva a decir, es que ustedes decíais de mí... Mientras que no vuelva otra vez con lo mismo, yo creo que se pueden llevar bastante bien. Bueno, saltamos el anuncio y vamos a ver su primer reportaje desde hace dos años. Incomoda, ¿eh? Incomoda. A las influencers no, porque al final saben que va de guasa, de guay, de compi, un poco más de tú a tú, de buen rollete, pero la prensa... Uf, madre mía, no puedes ni verla, ¿eh? Yo veo tengo. Si alguien necesita que sintonice TEN en su casa, me avisáis. TEN se ve en cualquier televisión. ¿Cómo se hace para ver TEN? Moviendo los canales. Ni que fuéramos... Bueno, Marina, tú sabes que tú y yo hemos compartido algo. Hemos compartido cosas, pero no me acuerdo que hemos compartido. Ana Rosa. ¡Es verdad! Pero era la favorita. No he acabado muy bien. Bueno, le ha dado un pequeño zasca ahí. No se acordaba de ella, que hemos compartido. ¿Qué? ¿Qué habla? No sé si nos estás siguiendo, ni que fuéramos... ¿Qué te está pareciendo? Muy relajado. Os veo como más tranquilos. La mano por educación. Muchas gracias, igualmente. Ahí hubiera... Montando el vídeo. Os veo más tranquilo, más relajado. Ahí tendría que haber metido el vídeo de... Me vas a comer el moño y el rabo y hubiera estado mejor eso. Pero bueno, en fin. Decirle algo en plan a Belén para que se arregle conmigo. En plan, Marta es muy maja, tal. Bueno, se nota que no está viendo el programa, ¿no? Claro, Belén, no la conozco de nada. A suerte. Gracias, Paula. La voy a necesitar. No le interesa mucho, ¿eh? A Marta Resco no le interesa mucho tirar chicles de las, ¿eh? El as en la manga es lo más absurdo que he visto en mi vida. Y mira que me lo creía, ¿eh? ¿Cómo nos engañó? Han habido muchas personas... Os meto en el lote para no parecer que quedo solo, ¿vale? ¿Cómo nos engañó, eh? Las que han sufrido aquí, la canción, mucha gente no la ha entendido. Porque es ironía pura. Yo no estoy diciendo que soy una zorra, sino que tú me llamas zorra. Tú no estás pensando que soy una zorra. Soy nueva, ni que fuéramos... Enhorabuena. Te resumo. Me he peleado con todos menos con tu padre. ¡Bum! Esto hay que ponerlo tranquilito, ¿eh? Recordadme. Me he peleado con todos menos con mi padre. Esperaros, 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 esperaros. ¿Qué me he pasado? Ahí. Te resumo. Me he peleado con todos menos con tu padre. No, no. A cámara lenta mejor. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Es que es buenísimo, ¿eh? Por Ramos. Enhorabuena. Te resumo. Me he peleado con todos menos con tu padre. Con tu padre. Madre mía. Con tu marido, perdona. No, 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 no. Normalmente podría serlo. Oh, no. ¿Quién crees que es la...? Bueno, por edad podría serlo, ¿no? Creo que es lo que ha dicho. En fin, lo ha entendido. No se la tomaba mal. Colaboradora con más... Ahora mismo se está cagando en todos sus ancestros. También hay que decirlo. Pero bueno, es interior, ¿vale? Marta López Álamo, para esto, pues sí que es verdad que es una chica que, bueno, de puertas hacia afuera no la lía, no tiene esos comportamientos de riesgo, ¿no? Bueno, este es Eduardo Navarrete, que también estuvo en el programa la semana pasada. Una con más style. Yo es que soy muy fan de las muestras de Lidia. El moreno suyo también, pues... Hostia, este color terracota el otro día la tenía. Y digo, pero esta mujer que lleva en la cara. No sé si has visto la pelea entre Belén Esteban y yo. Uy, no. ¿Quién crees que ha ganado? Belén Esteban es... María Pombo, ¿no? Es la reina de la... Ya no te sigo, unfollow. No, 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 no. Tenemos varias cosas en común. ¿Nos cae mal la misma persona, Alekio? Que eres muy pacífica como yo. Que no me has respetado. Por supuesto, soy pacífico. ¿Qué era? Pero un tanto, que adelante. Dice que me molaba un poquillo Javier Hungría. Salí en todos los medios. Pues mira, me alegro un montón por ti. Pero no me lo recomiendo. Al final, pues, las cosas caen por su propio beso. Elena, muchas gracias. Gracias a ti. Deseame suerte con Javier. Quiero que me deis algún consejo para... A ver, para hecho vale, Marta. Para ir a un fotocall de influencer que ya está metida en ese mundo y preguntarles en un tono desenfadado, informal... La verdad que le va muy bien las cosas como son. Si en el resto de cosas fuera igual, es decir, tú vas a un plató y no despotricas cosas que debes de tener lealtad, evidentemente le iría muy bien. Para llevarme bien, por ejemplo, con Belén Esteban, que no le caigo en gracia. Ese tema es delicado, porque hay veces que por más que uno haga no le puedes caer bien a todo el mundo. Olé, menos mal. Escúchala, escúchala, India Martín. Escúchala, que ella sabe. ¿Hay alguna canción que tú digas? Mándasela a Belén a ver si el alma, un poquillo le toco el alma. Mira, Belén es muy buena gente. Mándale una mía que le va a gustar seguro. No te voy a decir que mañana te vas a ir de caña con ella a la... ¿Cómo se llama el bar este? No, la muralla, pero ya la muralla es que no es... Tenemos que ir a otra. Manda al lado. Vete a ver cómo se soluciona. Y hasta aquí mi quickie report de hoy. Ahora llega mi momento. Ha estado bien, ha estado bien. Y que fuéramos... Hola, ya que me encanta. Oye, te aplaudo. Mucho sentido del humor. Muchas gracias. Mucho sentido del humor y te has rido de ti, Vista. Pues sí. Sí, 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 sí. Ey, 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 ey. Ay, Víctor, ahí la ha zado. Que se ría de sí misma me parece bien. Porque igual que me parece en muchas ocasiones muy altiva, el hecho de que haya jugado un poco ahí consigo misma, con que nadie la quiere, con que nadie la quiere, nadie la soporte y tal, ahí ha estado bien. Insisto, si hiciera lo mismo fuera de plató y no comentaras cosas que son íntimas y privadas y fueras desleal con las personas con las que acaba mal, ya sí que podríamos hablar que Marta sería otra Marta. Visto que tenía el as nebulosa. Sí, sí. Que iba vestida de as. De as, de as, de as. Me ha ganado el vestido, fíjate. Que... No, pues enhorabuena. Bueno, claro, Belén, perdóname, pero claro, estas bebiendo... A Belén no. Me ha encantado. Me ha gustado, sí. ¿Te puedo dar un abrazo? No. ¿Buscas el alquiler de coche de calidad y buen precio? Con Centauro Alquila Premium. Todavía no me da a mis dos hijas. Pero tengo que reconocer... Digo, Madame Maurice, a mí me ha encantado ver a mis dos hijas. Y te lo reconozco. Ah, vale, 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 vale. Yo pensando en la otra hija. Vale, está de broma, está de broma porque hemos visto a Laura Matamoro y a su supuesta otra hija, que es Marta López Álamos. Arriba, perdóname. No, pero escúchame. Ah, qué bueno. No, que estaba pensando en Anita. Digo, Anita no la he visto. Las cosas... Qué bueno. Todavía... Pero no por nada. A ver, ahora se dice algo de eso. Tengo que decir que ha estado divertido. No te voy a mentir. Pues te lo agradezco. Pero te tengo que decir que ha estado bien y ha estado divertido. Ha estado muy... Muy riesgo. A mí me ha entretenido en poco tiempo. Bueno, yo puedo decir lo que te hizo. A mí me ha encantado. Y además ha sido... Tiene mucha chifa, pero sí que es verdad. Que a mí me dicen yoista, pero cariño, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Un poquito a la paz. Uy, sí, 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 sí. Yo, 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 ¿eh? Las dos son yoistas a tope. Las dos, María Patiño y Marta Riesco. Me encaja muy bien aquí, la verdad, sí. Hay que tener la representadora. Han habido dos hijas que estaban guapísimas. Bueno, guapísimas. ¿Cuál es la? Yo he visto a la hora quién es... Marta. Oh, qué cortita. A ver, yo he tardado un segundo, pero Marta... María Patiño ha necesitado 20. Marta, es verdad. Qué cabrón, yo pensaba. Coño, yo claro, yo lo sabía. Un beso, Marta. Es buenísimo. Sabes que no lo hice a posta, ¿verdad? Bueno, bueno. Estoy absolutamente convencido de que lo has hecho a posta. Pues te lo juro que no. Y Marta lo sabe que yo me llevo por ella. Que te mueres de bien y no. No, no, sí. Yo estoy absolutamente convencido de que lo has hecho a posta. No te lo juro, por Dios. Y desde luego, si lo has hecho a posta, tiene más mérito que si... Pues ya, que a posta... Pues perdón. No, pues te voy a decir una cosa. No fue a posta porque tenía al lado a Laura y al lado a Marta. Y Marta, de hecho, me dijo, ostras, es que estamos las dos al lado. Y de verdad que no lo he hecho a posta, pero vamos, te lo diría... ¿Y de Luz quién más te gustó? ¿De dónde? De Luz. De Luz. A mí Navarrete. Es que ese rollo así... Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no? Yo que quería que viéramos ese momento. La verdad que un reportaje que le viene al dedillo, pero hay otras cositas que debería de pulir, ¿no? Sobre todo eso. Las relaciones sociales que hay que cultivarlas. Y si hay algún momento en el cual, oye, se acaba una relación, ya sea con Antonio David, con otra pareja nueva... Imaginaros con este chico de Sevilla, cantante, que está ahora, por lo visto ya lo está etiquetando, que acabase mal con él. También lo va a vender en nique fuera, no le van a preguntar. O sea, yo que ese chico estaría temblando, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo salgo de este atolladero? O sea, porque es que lo va a contar todo. O sea, yo no sé, sinceramente, cualquiera se acerca a ella, pero ya no solo como pareja, sino incluso como compañero o amigo. Yo no me fiaría nunca de ella, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.